Muy bien, a propósito de esta situación de emergencia, lo que pasó con el bus, la tragedia del bus y otra situación, la que se generó después de la destitución del presidente de la Caja. Esas son algunas de las preguntas que se habían preparado y que se esperaba hoy en el Consejo de Gobierno, se explicar un poco qué va a pasar hacia adelante. Pero no hay, en este momento se confirma que no hay Consejo de Gobierno ni la tradicional conferencia de prensa de los miércoles. Entonces, el motivo no es claro, la decisión de no realizarlo no ha tenido mayor explicación tampoco. Y llegan momentos en los que el gobierno realmente está enfrentando cuestionamientos frente a estos dos temas que les digo. Primero, lo que sucedió en Camonero con estas nueve personas, el cierre de la vía, etcétera, y la polémica que se ha desatado a nivel nacional luego de que el presidente destituyera al presidente ejecutivo de la Caja, don Álvaro Ramos. Con amenaza, además de sindicatos de la salud, de realizar protestas exigiendo el incremento salarial. La ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, en declaraciones a la prensa, dice que el lunes se realizó una sesión virtual, pero que la de hoy, la que es tradicional los miércoles, ni la conferencia de prensa se va a realizar.